¡Mamacota de la Larda! ¡Mamacota de la Larda! En una noche igualita esta, llena de estrellas Barba saluda con sus luceros y yo contigo Pa' que mi vida junto a tu vida siempre estuviera Y te de querer mi vida, si es de la misma manera Pa' que sean todas las noches, como fue la noche aquella Ay, como fue la noche aquella Pa' que sean todas las noches y va Y tú pregúntale al río Que ha sido del amor mío ¡Ale! ¡Vaya con gusto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Panque! 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 ¡Uy! ¡Panque! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!